Yo creo que vamos a dar inicio. Bueno, pues buenas tardes a los que os habéis tomado la molestia de estar aquí un domingo a estas horas. Gracias por ello. Bueno, vamos a hacer hoy una entrevista. Voy a entrevistar a mi hermano Roberto. Esto me imagino que todo el mundo tiene claro en el contexto de la formación de FITCONCEP que vamos a iniciar el próximo 27 de mayo, dentro de poco más de un mes. Entonces, dado que es una formación con muchas particularidades y peculiaridades, hemos creído oportuno abrir esta ventana para que quien tenga dudas, quien tenga muchas incógnitas sobre lo que puede haber dentro de esta formación, que bueno, son cuatro seminarios, no es una apuesta pequeña, hay que reservar sus fines de semana, sí, pues quien esté con dudas pueda conocer en la entrevista de hoy un poco más a Roberto, a la formación de FITCONCEP, sus orígenes, sus raíces, sus principios. Y dentro de unas semanas, el día 13, si no me equivoco, haremos una segunda para ver cómo se aplicaría FITCONCEP en una patología concreta, profundizando bastante en ella. Bueno, os la voy a adelantar a vosotros en primicia, pero va a ser la condromalacia rotuliana, una patología muy bonita de ver y de tratar en FITCONCEP. Y bueno, sin más, buenas tardes, Roberto. Hola, buenas tardes. Bueno, él está ahora mismo en Aro, en La Rioja, yo estoy en Bilbao y bueno, estamos haciendo aquí una conexión audiovisual un tanto compleja, que va a ser más o menos, además lo que podáis experimentar aquellos que hagan la formación online, también va a ser Roberto dando una clase a un público presencial, pero sí, vais a verle igual que le estarías viendo ahora. Bueno, nada, Robert, si te parece, pasamos directamente a la entrevista. Yo, obviamente, le conozco mucho, conozco muy bien su recorrido, conozco FITCONCEPT, pero bueno, un poco por facilitar hacer un poco más amena esta presentación, hemos decidido hacerlo en este formato. Bien, Robert, empezamos un poquito conociendo tu historia como profesional, cómo llegas a la fisioterapia, cuál es tu recorrido hasta la fisioterapia, porque tiene su importancia. Sí, bueno, yo antes de plantearme tan siquiera estudiar fisioterapia, quise estudiar Educación Física, entonces se llamaba INEF, y eran unas pruebas físicas muy duras, un año de preparación después de hacer el COUS y la teoría, y bueno, en ese año pues tuve el percance de tener una tendinitis aquilea, la cual muy aguda además, bilateral al principio, esto tiene su importancia, porque ya nos está diciendo que aquí había unas causas que no se tuvieron en cuenta. Y bueno, esta tendinitis bilateral acabó, sobre todo en el pie derecho, me acabaron infiltrando una corticoide, una infiltración que tuvo un resultado, pues como pueden tener las infiltradas de corticoide, maravilloso, porque me quitó todo el dolor y yo pude seguir entrenando prácticamente al de dos días de la infiltración. A mí aquí me pareció maravilloso, no poder casi doler, con dolor al andar, a poder correr con normalidad. Esto fue mal, esta infiltración tuvo un efecto secundario, tuvo una necrosis del tendón de Aquiles, se me necrosó el 50% del tendón y un día prácticamente andando se me rompió. Tuve una rotura parcial, claro, no es una rotura natural, es una rotura con una necrosis, con lo cual la evolución post quirúrgica pues fue muy tórpida, muy mala, vamos a decir, cuatro o cinco años después yo estaba todavía, bueno, cojeaba por lo menos a subir cuestas. Cambié, por tanto, tuve que abandonar el deporte completamente y me planteé hacer fisioterapia. Yo creo, pienso que inducido por esta lesión y por, te aterriza saber que nos lesionamos, que perdemos la salud, el tema de los corticoides, bueno, dije, voy a hacer fisioterapia. No me daba la nota, que entonces ya tenía una nota muy alta, yo tenía una buena nota, pero por poco no entraba y me dijeron, oye, hace enfermería primero, haciendo una carrera, luego puedes entrar a otra. Creo que hubiera habido caminos más fáciles, pero bueno, yo hice aquel, era largo de explicar, pero hice aquel. De enfermería, hice la carrera de enfermería, trabajé poco de enfermero, básicamente trabajé en el área de psiquiatría, estuve, me formé bastante en el tema de psiquiatría, me especialicé, diríamos, en psiquiatría y luego trabajé prácticamente en psiquiátricos agudos. Y fui a acabar en enfermería y a hacer la carrera de fisioterapia. Casi lo hice de forma continua una detrás de la otra. Acabé fisioterapia en el año 95, empecé enfermería en el 89, y bueno, tal vez ya un poco condicionado por mis antecedentes de lesión, seguramente, y teniendo unos años más, también eso te da cierta madurez, es la segunda carrera. Y bueno, es cierto que la enfermería sí que te da una base de patología médica, de patología quirúrgica, de bases médicas en general, que bueno, fueron tres años, pero creo que me merecieron la pena, por lo menos, yo creo que luego le saqué cierto rendimiento a la hora de luego de hacer la carrera de fisioterapia. Como te digo, acabé en el año 95. Y bueno, diferencias entre la carrera de entonces, estamos hablando de hace 95, 25, 28 años prácticamente. Pues yo creo que entonces acabábamos, yo especialmente, donde estudié, que fue en Soria, tengo un recuerdo maravilloso, pero la verdad que la carrera era bastante precaria, en el sentido de que prácticamente todos mis profesores eran médicos. Y los fisioterapeutas que te daban algún tipo de formación, eran los del hospital general, no eran ni profesores, ni tenían una formación, en su gran mayoría, bastante escasa. Porque entonces, ciertamente, las técnicas que te explicaban de fisioterapia eran, pues, yo tengo un recuerdo de lo más específico que me enseñaban de fisioterapia, fue el masaje transverso profundo de Sirias. Dije, esto es maravilloso esta técnica, ¿no? La forma de tratar, por ejemplo, una tendinitis como la que había tenido yo de Tendalquiles. Salíamos muy bien formados en el aspecto, digamos, de bases médicas, pero yo creo que un poco a formación a nivel de fisioterapia. Yo te digo porque hoy veo a chavales... Jóvenes que tengo contacto, pues, en el trabajo, fisioterapeutas que trabajan en la clínica o en los cursos de formación y creo que salen bastante mejor formados, por lo menos, con muchas más técnicas y recursos terapéuticos de los que teníamos nosotros hace 30 años, prácticamente. En eso, la verdad, que hemos mejorado. Creo que la carrera ha evolucionado y se ha armado de más herramientas terapéuticas. Y me pregunto, Roberto, ¿cómo es que con una formación tan clásica, tan ortodoxa, cómo es que terminas haciendo fisioterapia integrativa? Bueno, me imagino que muchos más o menos ya han podido más o menos ver por ahí, pero lo van a ver más. Tiene, bueno, muchos componentes alternativos. ¿Cuál es un poco ese camino? En aquel momento, como te digo, sales de la carrera, digamos, sabiendo muy poco a nivel de saber abordar a un paciente. Yo enseguida, pues, empecé a estudiar cadenas musculares con Busquets en aquel momento. También tenía mucho la visión de la RPG, por lo que tú tuviste una amplia formación en ello y, bueno, tiene una base muy común, ¿no?, de Meciers, tanto las cadenas musculares de Busquets como la RPG de Suchar. Y, bueno, ahí ya ciertamente te cambia un poco el esquema mental que te da en la carrera. Afortunadamente, evidentemente, hay otras formaciones de técnicas de fisioterapia, de electroterapia, de ángel linfático, etcétera. Pero la formación de cadenas, para mí, fue una novedad en el sentido de que se planteaba no solamente tratar el lugar del dolor, ¿no?, sino tratar las alteraciones de una cadena muscular, de una cadena amplia, que acaban con un dolor en una zona, pero que el problema, evidentemente, no solo está donde sale el síntoma, está en toda la cadena. Y ya te hablan en Busquets, en aquellos momentos, ya te hablaba de disfunciones o de desarreglos viscerales que alteraban las cadenas musculares. Aunque no tenía gran abordaje a nivel visceral, o muy poco, ya te metía en ese mundo de preguntarte, ¿no? Ya no solo se trata de abordar el dolor en el codo, en una epicondritis, sino de preguntarte por qué ha salido este dolor y qué cadenas musculares han alterado para que al final haya un problema. O sea, la pregunta del por qué siempre estaba ahí detrás y, bueno, pues te induce un poco a lanzarte a seguir preguntándote, ¿no? Y la importancia que pueda tener, aparte de los factores físicos, pues la depresión, las emociones, el estrés, etcétera, etcétera. Yo, de hecho, luego hice una formación completa de un año de osteopatía visceral, entonces era bastante novedoso. Eso, bueno, te vas un poco introduciendo, ¿no? Pero ciertamente, después de tantos años me voy dando cuenta que aunque mucha gente ya conoce la arteta visceral, conoce la búsqueda, la RPG, seguimos adoleciendo a veces del mismo defecto, ¿no? A la hora de preguntarnos por qué, por ejemplo, su char, que tú lo conoces en la RPG, pues tiene un método de abordaje, de corrección de cadenas musculares que para mí es una maravilla, ¿no? Es un tío ingeniosísimo. Pero su visión global se circunscribe solamente al sistema musculoesquelético. O sea, es decir, un terapeuta global, como el es Busquets, pero muy ceñido al sistema musculoesquelético. Y tal vez, bueno, yo me fui preguntando, incluso por experiencias personales que luego te puedo contar, fue entendiendo que sobre esas alteraciones mecánicas que están, que acompañan a la lesión musculoesquelética, ¿no? La lesión mecánica, el desequilibrio muscular, que hay una contramaracia rotuliana, que hablaremos el próximo día. Evidentemente hay que tratarlo. Que el desequilibrio mecánico, que hay una epicondilitis, hay un desequilibrio que hay que tratar. En una reina discal, etcétera. En toda la patología musculoesquelética hay un desequilibrio mecánico, ¿no? Por eso hay un dolor, al final, físico. Pero yo me pregunté que tenía que haber algo más. Quiero estirificar un poco este concepto de globalidad, no solamente del sistema musculoesquelético, sino de otros factores. Lo voy a estirificar mediante un cuento, un cuento sufí. Ya sabes, estos cuentos sufís, Íñigo, son una especie de parábolas, muy antiguas, pero parábolas que tienen una enseñanza. Y os lo voy a contar, son dos minutitos. No os voy a aburrir con un cuento, pero estirifica muy bien un poco. Creo que el déficit, o el problema que yo le veo a la terapia manual, lo mismo hace 30 años cuando empecé, que sigue adoleciendo la terapia manual de hoy en día. Tiene el mismo defecto, y lo voy a intentar explicar con este cuento sufí, y es muy sencillo. Mira, el cuento nos dice, este cuento, que había un señor en la calle buscando algo en el suelo, debajo de la luz de un candil. Allá estaba buscando algo que se le había caído. Y llega otro buen hombre y le dice, ¿qué le pasa? ¿Qué está buscando usted? ¿Me puede ayudar? Y este le dice, mira, es que he venido aquí con mi caballo, y según he ido cruzando esta calle, se me han ido cayendo unas monedas que llevaba en las alfocas. Le dice, oye, le ayudo a buscar. Se la han caído por aquí, imagino. Y le dice el señor, no, se me han caído a largo toda la calle. Pero, bueno, estoy buscando aquí. ¿Y por qué se lo busca aquí? Le pregunta este hombre. Y dice, porque aquí hay luz. Es decir, él sabe que sus monedas, las cuales quiere encontrar, están a lo largo del recorrido de una calle, pero está solo buscando aquí. ¿Por qué? Porque es más fácil. No están las respuestas a su pregunta de dónde están mis monedas, no está solo aquí. Pero, sin embargo, él busca aquí porque es más fácil, porque hay luz. Y esto nos pasa un poco a nosotros, los psicopataeutas, a los psicopataeutas manuales, a la medicina en general, a la medicina moderna, que busca solo dónde es fácil buscar. Es fácil porque la alteración mecánica es más visible, más tangible, más evidente. Es más fácil. Nos han enseñado, los programas de estudio nos enseñan siempre a diagnosticar. Si te duele aquí, no sé qué prueba, tienes una piconditis, tienes una contropatía rotuliana, le ponen un nombre que describe la lesión, la lesión mecánica, por supuesto. Y, por tanto, solo busca, a la hora de preguntarnos por qué tengo esta piconditis, por qué tengo esta contropatía rotuliana, solo nos respondemos, nos circunscribimos al componente mecánico. ¿Será que trabajas mucho? ¿Será que te agachas bien? ¿Que te agachas mal? ¿Que haces esto muy repetitivo? ¿Que haces poco ejercicio? ¿Que haces demasiado? ¿Que te has dado un golpe? ¿Te habrás dado un golpe de pequeño? ¿Cuánta gente vio con problemas de espalda que el traumatólogo les ha dicho? ¿Igual te has dado un golpe de pequeño porque tienes ahí un desgaste, o tienes una protrusión discal? Con 38 años no es normal. ¿Habrás tenido un golpe? Todas las preguntas del por qué me pasa esto y es fundamental contestarse bien porque buscar la causa es poder diseñar un tratamiento eficaz. Si tratamos bien la causa, las consecuencias desaparecen. Pero buscamos causas en este ámbito, en el ámbito puramente mecánico. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque es más evidente, porque es donde nos han enseñado. Incluso que sepamos que hay otras causas a nivel de estrés, por ejemplo, que el terapeuta manual no sabe o no entiende, en su paciente con dolor cervical, el estrés le puede influir. Todos lo contemplan porque lo vemos en la práctica clínica diaria. Nos lo cuenta nuestro paciente. Llega a ser evidente que un factor no mecánico, como es el estrés, influye al tono cervical. Pero lo dejamos un poco aparcado ahí porque ahí hay poca luz. Ahí no nos han enseñado. No nos han enseñado a buscar, a preguntarnos, a ver qué se puede hacer en esas otras áreas. Ahí vemos casi un poco, no sé si veis ahí un poco como en tinieblas, disfunción visceral, alteración nutricional, alteración emocional. No nos han enseñado a buscar ahí. Y por eso, podemos sentir que hay algo que buscar, hay algo que tratar, pero no lo hacemos porque no hay luz. De eso se trata un poco esta formación de Fit Concept, de fisioterapia interativa, de dar luz, donde, para poder buscar, donde sabemos que hay causas. Y que a veces es fundamental. Este señor, tengo un hombre del cuento Sufi, quería buscar sus monedas. Y le hacían falta preguntarse por dónde se han caído. Solo buscaba dónde era fácil. Este cuento Sufi representa, nos cuenta lo absurdo que es a veces de comportamiento humano. Sé que están por allí, pero como es difícil buscar allí, porque no hay luz, y es incómodo, me voy a lo que estoy acostumbrado. Aquí, donde me han enseñado. Y no me pregunto más. Y de buscar en otros sitios. ¿Sí, perdona? Sí, digo que creo que esa incomodidad en el mundo de hoy tiene también que ver, o esa dificultad, esa oscuridad. Hoy tiene que ver también con lo que nos han permitido y con lo que papá ciencia, papá corporativo, papá nos dice que podemos hacer, ¿no? Para ser niños buenos, sí, tenemos que quedarnos en nuestra cajita, en nuestro cajoncito. Bueno, sí. Empieza, decía un profesor que empieza hasta desde el propio colegio, donde hay una persona que tiene toda la autoridad, que te dice lo que te está enseñando, que esto es lo que hay, que de fuera de esto casi, no te preguntes demasiado por qué, porque eres incómodo y de luego esto se trasladará a la universidad. Hay un profesor que puede tener mucha, incluso puede ser muy bueno en su campo, que eso no lo quita a nadie, y te hace preguntarte poco. ¿Por qué? Porque él tampoco, ese profesor, a lo mejor tiene un recorrido muy bueno, trata la picondilitis solamente. Yo creo que en ese sentido, ciertamente, por la evolución que ha tenido la ciencia en general, de convencerse casi en un dios, nos hemos vuelto demasiado rígidos y lo que no está en lo que me han contado, no existe. Y si existe, a veces me lo trato de, no, me voy a donde me han dicho. De hecho, lo veo yo en las personas, en los chicos jóvenes, en los físicos que acaban la carrera, son todavía más rígidos que hace 30 años, porque antes, gracias a que salíamos con muy pocas herramientas, yo salí con muy pocas, te planteas que tienes que buscar, y al desee en esa búsqueda, encuentras cosas que no te esperan, cosas que te abren, te dan luz, te dan luz en sitios donde realmente merece la pena. Sí, Robert, pero, pero, y también hoy en día, perdona, como te han enseñado cosas tan demostradas, tan fiables, y lo son, te encorsetan un poco, y eso es cierto, y les hace a veces ser más rígidos a la hora de, y menos flexibles a la hora de buscar y de aceptar que hay causas que son muy importantes, y que en el dolor músculo eléctrico, músculo eléctrico a veces son fundamentales, hablaremos de la nutrición, de la emoción, del estrés, etcétera. Sí, perdona, que te he cortado. Digo, Robert, que luego lo abordamos más adelante, pero yo me refería a que al fisioterapeuta, al sanitario en general, a los individuos en general, nos han dicho que no podemos tocar en la caja de otros. Luego hablaremos de la pertinencia o no, de si es ético que un fisioterapeuta entre en el campo emocional, que un fisioterapeuta entre en el campo visceral, que un fisioterapeuta entre en el campo nutricional. Luego entramos a eso, pero digo, porque... Yo como ya voy siendo mayor en la fisioterapia y además soy enfermero, yo cuando acabé no existía la punción seca. La aguja, como instrumento terapéutico, era para un médico o para una enfermera, para inyectar o para entrenar un acceso, por ejemplo. La aguja no era una herramienta terapéutica de un fisio. En aquel momento alguien te hubiera dicho que usar la aguja que te estás metiendo en un terreno que no es tuyo. Luego se admitió que como estabas tratando una dolencia musculoesclética que es un punto gatillo, claro, estás tratando un problema en el ámbito de nuestra profesión. Usa la aguja. Perfectamente. Y esto hago yo lo mismo con la nutrición. No voy a meterme en el campo de un nutricionista, no me meto en el campo de intentar hacer a alguien que adelgace o ponerle en una dieta a una insuficiencia renal midiendo los miligramos de potasio. No. Yo voy a tratar una dolencia musculoesclética que está en el campo de mi trabajo. Cuando entiendo que su causa está influenciada por un factor nutricional, lo voy a utilizar. Alguien le diría a un dentista que no puede decirle a su paciente no comas dulces que es malo para los dientes. Un dentista puede hablar de nutrición por ejemplo de lo malo que es algunos alimentos para la boca. Un fisioterapeuta perfectamente puede hablar dentro de su campo terapéutico si tienes un dolor que es por microcristales, una tendinitis por microcristales que la va a tratar el nutricionista la tendinitis o la tendinitis la trata el fisio con una herramienta que también es de nutricionista. En absoluto no estamos metiendo y lo mismo con la emoción jamás hablaremos de hacer psicoterapia pero sí de entender que una que de una dolencia concreta pueda tener un origen emocional que tu divorcio que te está generando mucha crispación mucho rencor mucha rabia a lo mejor es parte en causa es parte causa de tu dolor cervical de tus mareos de la enfermedad cervical de tu cefalia tensional hablar de eso y hacer que el paciente sea consciente de que su estrés o de estrés hay muy amplios no solo estrés de trabajo es estrés de me estoy divorciando está detrás de su incluso una arnia discal cervical esto a veces es fundamental para que el paciente ponga intente poner algún remedio en esa emoción y que la emoción no repercuta en un órgano que hablaremos ahora y el órgano a nivel musculo excretivo luego habrá veces que tengamos que recomendar al paciente que haga psicoterapia con cierta frecuencia y esto es una labor también que hay que aprender a hacer saber cuándo a un paciente le tienes que derivar yo siempre le doy la oportunidad primera al paciente de que él resuelva sus problemas pero hay veces que hay que mandar a un psicólogo a hacer psicoterapia lejos de hacer ningún tipo de intrusismo al revés yo soy un gran aliado de los psicólogos jamás un psicólogo se ha quejado jamás en los 20 y tantos años que llevo trabajando con fisioterapia integrativa se ha quejado de este abordaje y prácticamente los nutricionistas tampoco somos los propios terapeutas manuales que nos es incómodo entrar en ese terreno nos convencemos de no entrar por bueno estoy hablando de algunos porque como es que no es de nuestro terreno no es de nuestro terreno porque no quieres que sea pero a veces en algunas dolencias musculoesqueléticas somos sanitarios saber algo de alimentación cuatro cosas que ayuden en una artritis una tendinitis una dieta alcalina porque la acidez metabólica facilita la inflamación no nos corresponde a nosotros tratar la inflamación de un tejido pues claro que nos corresponde y por tanto nos tiene nos tiene que interesar es fundamental esa herramienta la nutrición entender como el estrés estamos asumiendo que es cierto que el estrés afecta a nivel cervical y no sabemos hacer nada sobre el estrés cuando es bien sencillo entender como el estrés como afecta como nos desequilibra sistema simpático parasimpático y tener alguna herramienta para intentar que ese estrés nos afecte y entonces tratamos esa dolencia cervical con trepa manual cada uno con las herramientas que tenga con la punción seca efectivamente con diatermia con manipulaciones vertebrales con masaje con estiramientos con RPG pero tratamos pero tratamos la causa el ver como ese organismo no está soportando ese estrés y como está derivando ese estrés a un aumento del tono cervical y tratar esto a veces es fantástico porque esa hernia discal tan rebelde a veces no es tan rebelde y a veces simplemente estamos usando la llave correcta para abrir ese problema entonces se trata de entender claro pero esa es una polémica que no quiero dedicarle más tiempo porque en cuanto trabajas un poco con esto te das cuenta que es que es al revés no estamos invadiendo en ningún terreno estamos ensanchando el nuestro lo mismo que hicimos con la aguja la cogimos para tratar un punto gatillo una evolución de nuestra profesión que se dio a finales de los 90 y eso no es entusismo es una aguja para tratar una dolencia musculoesquelética eso no le corresponde a una enfermera ni al médico tratar un punto gatillo lo corresponde a nosotros aunque sea una herramienta que punto para otras cosas la habían usado hasta ahora médicos de enfermera por responderte a eso lo que no quiero dejar pasar es porque mucha gente seguramente lo que sí tiene la duda es decir bueno pero como una disfunción visceral va a producir un dolor musculoesquelético porque es una de las claves este vínculo que yo lo he puesto ahí como muy asumido es cierto que a la mayoría de la gente no lo tiene tan asumido y yo hago una reflexión y esto seguramente si lo conoceréis seguramente los que me estéis oyendo habéis oído hablar alguna vez de que el corazón cuando está teniendo algún tipo de dificultad llámese falta de oxígeno una angina de pecho o una una amenaza de infarto o un infarto que de forma progresiva nos va avisando de que le falta de diferentes formas pero nos avisa de que al corazón no le falta oxígeno de que las coronarias no llevan suficiente aporte oxígeno al músculo cardíaco ¿cómo no lo avisa? pues el corazón nos avisa de diferentes formas una de ellas es pues sensación de presión en el pecho parece que respiro pero el aire no me cunde me falta aire aunque puedo entrar aire es como que no se genera bien el cuerpo o el corazón ya no está funcionando bien el corazón a veces está avisa con sensación de dolor en la boca del estómago como un corte de digestión en ocasiones cada órgano tiene múltiples formas de avisarnos que le está pasando algo una de las formas que el corazón nos avisa creo que algunos lo conoceréis es un tipo de dolor muy concreto dolor a veces en el brazo izquierdo no antes más de la axila hacia la zona interna del codo puede ser un dolor también en la zona supraclavicular infraclavicular izquierda a veces dolor en el trapecio izquierdo el dolor puede subir hacia los escalenos yo he tenido pacientes que el amago de infarto solamente les dolía aquí a nivel cervical bajo izquierdo realmente es cérvico dorsal la verdad que se bloquea es T2 un bloqueo de T2 con dolor una molestia una contractura una cierta rigidez agilidad izquierda es una tortícula leve porque al final T2 tiene poca movilidad claro ese bloqueo de T2 puede afectar a su costilla y por eso viene a doler la zona de adelante y se tensan los escalenos y ese bloqueo de T2 puede irritar una red nerviosa que me duele la axila y su zona de su dermatoma a veces hasta el codo incluso puede dar toda la mano depende la intensidad claro no todos los amagos de infarto dan esto pero es una opción a veces de hecho a veces solo avisa con esto y no hay una opresión en el pecho es decir el corazón un órgano tan conocido tiene mucha variabilidad de cómo nos avisa pero una de sus formas es provocando rigidez bloqueo vertebral contractura muscular y a veces irradecimiento te lo deshace el brazo esto creo que lo asumimos todos que es así ¿por qué? de hecho Íñigo no hace falta hacer ningún estudio es como hacer un estudio de que existen los gatos no hace falta hacerlo porque lo vemos todos ¿verdad? de vez en cuando no hace falta hacer un estudio que el corazón repercute porque que lo vemos está asumido que el corazón da un reflejo en esa zona casi siempre es así hay veces que puede dar hasta en los dos brazos cuando hay un estenosis de canal cervical gente más mayor hay un entumecimiento perdida de fuerza normalmente en una situación de esfuerzo por ejemplo subiendo una cuesta ¿dónde quiere llegar con esto? si el corazón si el corazón da este tipo de reflejos aquí me puede decir por qué no va a dar un reflejo el hígado la vesícula el estómago el intestino delgado el útero ¿cuántas mujeres no tienen dolor de espalda con la menstruación? y algunas de ellas con el tiempo desencadenan normalmente una ciática derecha con la menstruación y algunas de ellas incluso el resto del mes donde el útero sigue vivo que es donde sigue dando un reflejo anómalo acaban teniendo una hernia discal lumbar L5-S1 en la perna derecha y es por un desarro ginecológico esto pasa con todos los órganos los nervios de corazón se expresan en el sistema musculoscalítico todos los órganos lo hacen y nos interesa porque hay algunos dolores que tratamos constantemente con tracturas punturogatillos tendinopatías trocantritis derecha que son por ejemplo la trocantritis derecha prácticamente en las mujeres por el útero siempre vamos a quitar los factores traumáticos deportivos yo casi veo muchísimas mujeres que son simplemente que no hay un desencadenante mecánico aunque el terapeuta manual el traumatólogo siempre va a aludir a será será que te al andar será que te rozas será que te has dado un golpe será y han infiltrado aquello lo han tratado de mil formas el problema sigue es un problema la trocantritis es un problema de bloqueo lumbar provocado por un desarreglo ginecológico esto tengo que puntualizarlo hemos hablado del corazón el corazón puede dar cuando hay un problema grave reflejo musculoscalíticos pero lo puede dar también cuando hay un problema leve simplemente taquicardias funcionales es decir taquicardias por estrés por ansiedad el corazón se dispara su sistema nervioso se dispara por diferentes motivos y produce taquicardias que a veces dan dolor en el mismo sitio que si estuviera dando un infarto en la zona supraclavicular infraclavicular o en la axila y de hecho hay gente que acude a urgencias no tiene nada del corazón simplemente tiene estrés un estrés canalizado a través del corazón estrés o alteraciones emocionales que se canalizan a través del corazón porque cada tipo de emoción busca canalizar a través de un órgano diferente no es el mismo tipo de estrés que va al corazón que el estrés que va al estómago que va al hígado que va a la vesícula al útero luego cada órgano el estrés siempre puede afectar a todos lo que sabemos o entendemos todos por estrés de vida pero luego cada órgano tiene la peculiaridad de haberse afectado por emociones peculiares no es la misma emoción pero estar enfadado que estar triste o que tener inseguridad entonces cada emoción se canaliza a un órgano diferente que ese sería el otro el otro paso importante de entender por qué nuestros órganos entran en disfunción cuando hablo de disfunción hablo de desarreglos prácticamente una de las excepciones es el corazón que a veces es un problema grave en el resto de los problemas viscerales que reflejan el sistema músculo esquelético hablamos de desarreglos no graves así el estómago no es grave sin embargo refleja de forma bastante frecuente la zona dorsal izquierda o una regla dolorosa no hay nada grave pero algo no funciona bien hablamos siempre de órganos que no funcionan bien casi lo del corazón y el infarto es una excepción una pancreatitis aguda también puede dar un dolor desde la boca del estómago hasta el medio de la espalda una ulgea duodenal lo mismo pero una irritación duodenal siempre tiene inflamación del duodeno a veces que ya no duele en la zona duodeno que es en la boca del estómago ahí duele el duodeno a veces el duodeno nos avisa de que está irritado con una contractura dorsal muy centrada a nivel 37 vale bueno pues como decía este es el segundo paso entender que cada órgano hay alimentos que lo desequilibran del estómago el cómo comemos o en el hígado que bebemos los tóxicos medicamentos es decir la dieta puede influir de forma muy directa en algunos órganos indirectamente en todos vale luego un origen de disfunción visceral es la la alimentación la mala alimentación hay más falta de ejercicio luego cada uno tiene sus puntos débiles su carácter que favorece que un órgano sea más débil que otro se le hará lo que voy a explicar pero bueno resumen la disfunción que puede acabar provocando dolencia musculos estética está influenciada por resumiendo mucho una nutrición alterada y estrés y de forma más específica una emoción que esto sería la segunda aspecto controvertido como que una emoción afecta a una hernia discal o sea que podemos entender que el estrés nos da un hipertono cervical y un hipertono cervical un día otro y 300 días supone una compresión discal y favorece junto con factores mecánicos que hay una hernia discal esto no entendemos que el estrés pueda producir esto porque lo vemos a diario y sin embargo que una persona esté amargada porque se le ha muerto alguien o porque tiene un disgusto familiar o una persona tiene una situación de miedo económico por ejemplo porque el estrés de vida estar saturado del trabajo me afecta y una emoción no va a afectar primero a un órgano y luego claro de hecho de hecho esto que a veces muchos terapeutas manuales niegan como que estupidez que tontería y en el fondo que tienen miedo tienen ellos el miedo a entender que esto es así porque les abre a un mundo un poco desconocido y lo desconocido nos asusta pero es así de hecho en cualquier especialidad médica un dermatólogo te va a contar sin saber especificar muy bien cómo ni en qué casos pero te va a admitir que el estrés afecta a la piel clarísimo y un ginecólogo que el estrés afecta a las reglas incluso puede haber que haya una menorrea y un digestivo no te va a contar y por supuesto el estrés afecta al sistema digestivo acidez estómago dispersa funcional estreñimientos diarreas ya no estamos hablando de que es que como el niño está nervioso él cree que le duele la tripa no, no es que el niño está nervioso y tiene espasmos intestinales y le duele la tripa y uno puede tener mucho estrés y tener una úlcera en el estómago una úlcera es una herida en el estómago por estrés vamos es el pan de cada día que puede ver cualquier médico digestivo en todas las especialidades médicas se asume que las emociones que el estrés de forma muy baja porque no porque no hay no es fácil de investigar en este campo pero se asume porque se ve en la práctica diaria que hay esa relación y el sistema musculo-esquelético no los traumatólogos son casi de los pocos que les cuesta entender que el estrés puede afectar a un problema cervical por ejemplo una revéscal y ya no solo el estrés sino por tanto cuando nos metemos que el estrés afecta pues por supuesto las emociones todas estresantes emociones negativas que ya no solo los podemos llamar estrés hablamos de de miedo de problemas de traumas todas estas cosas afectan a través de una alteración del sistema nervioso a nuestro sistema visceral ya hemos visto que un órgano alterado puede no siempre pero puede repercutir en el cambio de tono muscular el cambio de tono muscular si es de un día no pasa nada porque el cuerpo está hecho para aguantar esto pero cuando el cambio de tono muscular se perpetúa empiezan las lesiones y empiezan las tendinitis y empiezan la patología de todo tipo musculo-esquelético y esto es una realidad que por difícil que se ha de investigar es una realidad inégable y se puede dar luz y en nuestro campo musculo-esquelético yo diría que es casi donde más existe este vínculo estrés emoción dieta y dolencia musculo-esquelética ¿en qué grado Roberto? ¿en qué grado? ¿en qué grado? es decir es siempre en todas las patologías musculo-esqueléticas ¿hasta qué grado? ¿hasta qué punto? ¿hasta qué grado? bueno habrá evidentemente si yo me torzó el todillo cuando hago un cesto pues ahí en ningún grado incluso ahí el tobillo puede estar facilitado puede estar facilitado la cadena muscular de la pierna la cadena apertura que además busquete cadena de rotación externa un aumento del tono de ciertos músculos que favorecen la pisada externa el intestino delgado en la pierna derecha hace esto por ejemplo aumento del tono del pirámide tensión de faselata gémelo interno tibial posterior el ceto vivo está predispuesto a tener una estabilidad cierto incluso ahí habrá casos donde sí está influido ¿vale? pero bueno puede haber casos naciente de tráfico tal donde hay mucha dolencia que es puramente mecánica o si yo juego al tenis y estoy dando 200.000 revés porque entreno 14 horas a la semana pues que tengo una picondritis puedo entender que la causa fundamental es mecánica ¿vale? y no me voy a plantear más pero si yo tengo una picondritis en el codo izquierdo soy carnicero y estoy trabajando o soy el trinista todo el día trabajando con la mano derecha o soy profesor de escuela y tengo una picondritis en el codo izquierdo o bilateral lo que no puedo decir ay habrá sido al escribir forzo mucho el brazo izquierdo al escribir con la derecha forzo el brazo izquierdo hombre es que hacemos estas cosas hacemos estas cosas lo tratamos como si fuera el picondritis de un trinista que entrena 14 horas a la semana de la misma forma tratando el dolor cuando en este caso está claro que esa picondritis no tiene origen mecánico tiene origen cervical y ese problema cervical está inducido por puede ser por factores mecánicos en la postura en no sé qué pero por factores que alteran el tono cervical y eso los entendemos ¿vale? hablamos de la picondritis y podemos hablar de casi todas las patologías musculosquelétricas en muchos casos puede tener un origen misterial esto también hay que matizarlo porque tú puedes tener una patología de origen misterial tratar solo el dolor musculosquelético y te va bien yo cuando he estado cuando recién acabado la carrera estuve de fisio en un equipo de fútbol y claro tratar con gente de 20 años de 22 años que están muy en forma una capacidad de hemeostasis y de autorregulación brutal a nada que les hacías puedan tener una pubalgia o puedan tener una contractura de origen intestinal hoy por ejemplo lo veo yo pero aunque no tratas de intestino a ese chaval con 22 años se le corrige fácil con un masaje con estiramiento tal porque porque tu capacidad de hemeostasis lo compensa todo lo difícil es cuando tienes una contractura rebelde o la contramanacia rotuliana que a ver es el próximo día en alguien que no hace deporte para tratar ese problema ahí sí que tienes que verle no solo sus factores mecánicos porque ahí no van a estar ahí sí que el 90% del tratamiento en algunas patologías me refiero tienes que abordarla de esta forma si no te estás quedando en el cascarón del problema habrá otras donde son puramente mecánicas se trata de cada caso saber discernir a veces te lo está diciendo una epicondritis del brazo izquierdo en alguien que es diestro ya te está diciendo no puedes obviar esa realidad de que no concuerda de que no ves un factor mecánico claro entonces sería cuestión de sería largo de explicar pero yo en general en la patología en la espalda los dolores de espalda prácticamente siempre hay una influencia visceral y por tanto nutricional emocional estrés prácticamente siempre no quiere decir que eso sea el único factor luego están los factores posturales la edad etcétera etcétera pero en patología de espalda que siempre está ese componente te diría que prácticamente siempre y a veces en algunos casos este componente es el fundamental y es que no sabe la puerta a curar un problema o no curarlo yo si nos da tiempo en dos minutitos te puedo contar que yo me metí en este campo de la fisioterapia integrativa claro que me ayudó Busquets pero tuve suerte no es que fuera yo más listo que nadie ni el único que estuvo con Busquets quisiera mirar un poco más allá tuve suerte de que tuve un dolor de espalda muy pertinaz suerte estoy diciendo suerte como tantos muchos pacientes entienden al final que ciertos problemas acaban siendo una suerte que te ayudan a darte cuenta que había causas y que las has solucionado yo justo cuando empecé la carrera de fisioterapia empecé con una dorsalgia derecha que todo el mundo que haya tratado ya alguna dorsalgia algunas les haces un masajito y van bien algunas están en falta de tres masajitos y una manipulación pero hay algunas y veis el que haya trabajado tiempo habrá visto pacientes de años de evolución con una dorsalgia de tal forma que hay muchos pacientes que te dicen no a mi me ha dolido pero yo esto ya ni lo consulto porque he ido a tantos sitios pues esto me pasó a mi y estrenó la carrera me vieron todos los profesores de la universidad compañeros hice RPG después de acabar en cada curso que iba yo preguntaba por mi dorsalgia me tenía tres o cuatro años con un dolor dorsal de 320 días al año de esos 320 días algunos días el dolor era vamos insufrible y otros era moderado siempre con las ganas de que alguien te apretara aquí y te hiciera un masaje porque tenía una contractura evidentemente y fui al traumatólogo en mi inocencia en aquellos momentos y te diagnostica de dorsalgia benigna no sé si lo habéis visto algún día ese diagnóstico a mí me parece maravilloso ese diagnóstico dolor dorsal dorsalgia benigna porque como no es maligna es benigna es decir como no es un cáncer ni es una neumonía ni es un me he roto algo grave pues es benigna es decir una contractura hoy le dirían una contractura muscular y me dijo aquel traumatólogo poniendo un nombre más sofisticado como aparentando que sabía lo que decía dorsalgia benigna tenía ni idea sabía que tenía un dolor dorsal eso ya lo sabía yo también lo que trata voy a un especialista que ha estudiado un montón de años porque me diga de dónde viene y por tanto cómo curarlo o al revés cómo curarlo y por tanto es necesario saber de dónde viene con una contractura sea de la postura bueno de la postura sí pues ahí me tiré cuatro años con mi dolor de la postura con todo tipo de tratamientos también en función de todo RPG y aquello no se quitaba hasta que por suerte la suerte se busca como digo porque también yo me preguntaba bueno esto un día fue a una conferencia de un profesor de medicina natural habló del hígado del hígado reflejos del hígado y este es uno de los reflejos del hígado frecuentes por lo menos el más frecuente también da más da problemas de dolor de cabeza que yo empezaba a tener yo empezaba a tener un problema de una tendencia de hombro derecho derivado de esta regida dorsal y cuando me habló este hombre del hígado dije hombre a mí esto no me lo han contado en la universidad cómo va a existir que el hígado influye ahí pero ciertamente tenía muchos problemas digestivos también de casualidad me dijo tú prueba tomar estas recetas de infusiones de hierbas estos extractos no comas esto tuve por lo menos la mínima apertura para decirle voy a hacer caso que es mi salud aunque no me lo quería para nada y fue increíble que como en 20 días tuve la mejoría que no había tenido con un tipo con ningún tipo de terapia manual y dije aquí hay algo esto no ha sido casualidad porque yo ya sé que esto llevo con ello cuatro o cinco años a veces me manipulaban y me iba muy bien pero el dolor siempre volvía la mejoría más estable que tuve nunca y dije esto es del hígado luego la parte la otra es entender qué le pasa al hígado qué le pasa a tu hígado eso entraríamos ya en profundizar ya en cada órgano pero claro luego hay que profundizar porque el hígado tiene varias posibilidades por las cuales se entra en disfunción una es la nutrición evidentemente la cual yo corregí desde aquel mismo momento pero la conclusión que saqué es si esto me pasa a mí por el hígado el resto de órganos hice un poco lo del corazón que os he explicado antes pero con mi experiencia personal si esto a mí me ha provocado el hígado la vesícula qué hace y el estómago dónde da dolor rebelde o dónde produce puntos gatillos y el intestino y el útero y la próstata y el corazón y cuando llegué al corazón dije el corazón en el fondo ya lo sabía en la enfermedad le dijeron el patrón de avisar de un problema cardíaco y ahí me di cuenta que había mucha tela que cortar tuve la suerte de ese dolor de espalda y que fue en una etapa de bueno estudiando fisioterapia yo ya estudiando me metí en este en esta visión y fue una suerte porque además tiene unas ventajas no solo una ventaja digamos empresarial sobre todo el que trabaja por su cuenta tiene una ventaja empresarial en la medida que eres capaz de solucionar muchos más problemas sobre todo problemas que otros no han solucionado y eso te da bueno sabes que vivimos del boca a boca tiene una ventaja empresarial económica vamos a decir pero también tiene una ventaja personal primero el que primero tiene que verse de esta forma es uno mismo y uno con eso te aprende a madurar a mejorar y a entender pero además te voy a decir como profesional se disfruta mucho más es mucho más divertido eso sí que es investigar cada paciente es un proceso de preguntarte por qué te pasa esto al final es una investigación sencilla porque todos somos bastante parecidos pero cada paciente tiene su pequeño un tríngulis pregúntate por qué le pasa esto y se hace se torna la profesión a veces simplemente pasas a ser de un terapeuta que aplica técnicas a un terapeuta que aplica técnicas pero con una estrategia entendiendo de dónde vienen los desequilibrios luego claro que sí aplicas técnicas sigues haciendo la punción seca sigues haciendo la diatermia en algunos casos sigues manipulando sigues haciendo masaje pero ahora entendiendo el por qué ha venido el problema y por tanto estás mucho más cerca de curarlo y cuando lo curas sabes que no ha sido una casualidad sabes que ha sido por el buen camino o cuando no lo curas sabes que a veces lo tiene difícil porque hay circunstancias a veces emocionales que tienen muy difícil solución esto no va a ser un milagro esto es una pelea constante pero preciosa y entretenida es uno de los mayores halagos que me han dicho cuando he dado mi curso de formación que no he estado dando durante años es mucha gente me dice he vuelto a recuperar el gusto por la profesión de disfrutar a la hora de tratar pacientes no solamente hacemos técnicas repetitivas que a veces van bien y a veces no van bien no sabemos por qué sino hacerlas con una estrategia a mi eso me parece uno de los mayores halagos en cuanto a este tipo de forma de ver porque es se te hace el día a día en el trabajo mucho más bonito evidentemente con mejores resultados que eso es hacia lo que buscamos una última pregunta antes de antes de dar la posibilidad a quien a quien así quiera de hacerte algunas preguntas y profundizaremos mucho más sobre esto ya ya he dicho al inicio el día 13 el próximo día 13 haremos una nueva conexión en directo como hoy en MIT sobre una patología específica profundizando durante toda una hora sobre ella casi casi es un minicurso sobre una patología muy interesante para entenderla desde FITCONCEPT como es la condromalacia rotuliana pero si pudieras en dos minutos que ya vamos muy tarde nombrar cuáles son las herramientas terapéuticas de FITCONCEPT más allá de que como siempre hemos dicho que es una filosofía de abordaje que está abierta absolutamente a todo lo que el profesional haga obviamente hay técnicas que engarzan mucho mejor como la osteopatía pero el que quiera hacer punción seca o el que quiera hacer Calterbon o el que quiera hacer Soyer o el que quiera hacer RPG o cadenas musculares para nada la forma de ver yo el tratamiento y de verlo desde la fisiotera integrativa descarta ningún tratamiento típico que cualquiera haga cada maestrero lo tiene que aprovechar porque seguramente le da buenos resultados pues eso lo sigue total me da igual la patología que use pero claro la patología no la herramienta terapéutica son herramientas que trabajan en el mecánico en general entonces a nivel de mi metodología ¿cuál es la principal herramienta? mira pues más que hablarte de una herramienta con esta te diría los fundamentales y creo que eso lo entendemos todos que el mejor tratamiento es primero un buen diagnóstico ese es el mejor tratamiento cuando uno hace para hacer un buen tratamiento tiene que haber un buen diagnóstico para que un tratamiento se quede cojo no quedarte solo en este tipo de diagnóstico mecánico un diagnóstico más amplio de entender el por qué las causas íntimas del problema esa es la mejor herramienta terapéutica a nivel del paciente que el paciente entienda que entienda que un problema emocional viene con mareos crónicos de años o una tensión cervical cuando le preguntas ¿has tenido algún tipo de disgusto? a veces se quedan diciendo ¿cómo sabe que yo he tenido lo que sea un divorcio un fallecimiento? ese input es fundamental porque el paciente entiende que el paciente cuando le toca a él en su salud en algo que le importa mucho cuando siente que un problema emocional tú lo estás preguntando por él lo estás preguntando para que se haga consciente es la causa de un problema físico eso ya es un tratamiento se llama biodecodificación intentar desvincular porque a veces las cosas nos duelen nos dan contracturas para avisarnos el corazón hace que te cueste entrar por una forma de avisarte me está dando un infarto los síntomas son para avisarnos de algo pero también son para algo en la medida que una emoción te da un dolor musculoesquelético a veces siendo consciente ese aviso cobra menos lógica muchos dolores desaparecen solamente sabiendo el origen emocional o por lo menos contribuye a que desaparezcan luego el investigar las causas emocionales investigar luego no tratarlas el tratamiento en primer lugar es saberlo a veces manda un psicólogo pero el simplemente conseguir vincular que una emoción está asociada en un problema visceral y luego musculoesquelético esa es parte del tratamiento luego podemos corregirlo también ayudarle con cambios nutricionales casi nadie come bien del todo una época comiendo bien es una ayuda inestimable ejercicio físico es otra ayuda la fitoterapia una herramienta fundamental que uso para corregir una difusión visceral son las plantas medicinales o luego elementos plantas medicinales que trabajan entre semana y es maravilloso tener una herramienta que trabajan entre semana a mi es algo que al paciente le mandas una hernia tú le has hecho una sesión y no hace nada como mucho ejercicio que está muy bien el ejercicio físico o el ejercicio terapéutico pero cada vez que toma un tratamiento de fitoterapia es una prolongación de tu tratamiento porque es un tratamiento de fitoterapia que va a la causa del problema a la causa del hipertono por ejemplo muscular en el cuello que le veas dentro de una semana o 15 días o dentro de 3 semanas el paciente sigue tratándose en casa con un estiramiento por ejemplo y con un tratamiento de plantas y mejorando su salud con una buena dieta una dieta destinada a un órgano concreto si mi dolencia es del estómago no es la misma corrección dietética que le va a mandar sin problema de riñón o la exigencia dietética pero dieta plantas medicinales oligoelementos y luego saber cómo abordar el estrés ya no las emociones sino cómo el estrés nos repercute y eso podemos conseguir disminuirlo las plantas es una forma de ella conseguir que nuestro cuerpo soporte mejor el estrés es una de las herramientas terapéuticas fundamentales y claro el estrés lo soporte mejor significa que no genere dolencia muscular esquelética entonces esa sería la herramienta terapéutica fundamental basada en un diagnóstico diagnóstico amplio no solo musculo esquelético postural o deja de agacharte mal está muy bien todo eso yo no digo que no hay que hacerlo pero además hay que comprar otro diagnóstico más global más holístico pero más real porque de verdad se acerca de las causas de muchos de los problemas de nuestros pacientes si te parece si te parece si alguien que pregunta algo pues eso es yo creo que podéis simplemente dar al micro podéis activar micrófono y estaremos encantados de recibir vuestras preguntas ¿nadie tiene ninguna duda? dudas tendrá muchísimas a veces que cuando hay tantas uno no sabe por dónde empezar pero bueno bien yo espero que haya quedado estoy por aquí sí José Daniel ¿verdad? Alejandro mi hijo es José Daniel estoy en su computadora les saludo de Guatemala lejos de por allá con ustedes me parece pues un campo por descubrir importantísimo reconozco los beneficios de haberme preocupado por dejar un poco esa formación tan básica en la que me formé hace 30 años igual pues agradezco a las personas que me indujeron progresivamente al enfoque de la disfunción mecánica no llego a reconocer y a relacionar aún esas disfunciones viscerales mucho menos los aspectos emocionales y nutricionales por eso estoy aquí no hace falta convencerme de todo lo que dices te sigo desde hace mucho tiempo con sus videos a Ñigo y a ti Roberto y me parece que es una decisión personal hay cosas que a veces uno tiene que embarcarse y tiene que hacer porque porque es parte de tu realización profesional parte de tu mejoramiento económico y por supuesto fundamental es que nos sigamos formando por el compromiso que tenemos con con nuestros pacientes con nuestros clientes muchas gracias solamente no era un comentario ahí tengo muchísimas preguntas no te hago ninguna porque no terminaría de hacerlas todas las que tengo pero espero acompañarles en el curso gracias muy bien muchas gracias a ti yo me vas a permitir Roberto una punta de lo que has dicho José Daniel que me ha quedado ahí en general en general no sé hasta qué punto las personas que inician esta formación llegan a ser conscientes de que no debieran hacer esta formación solo por una o desde una perspectiva profesional la implicación personal es muy importante en esta formación es muy importante en esta formación es decir si realmente uno uno se mete y hace la formación en en profundidad requiere corresponde y toca hacer un trabajo hacer un trabajo de conocer los propios síntomas las propias dolencias no hay nada no estamos hablando de un curso de una técnica a la gente le gusta aprender técnicas y está muy bien es una forma de ver la salud diferente y casi a veces una de las principales dificultades es el cambio por el chip una vez que cambias el chip y estás abierto nada de lo que voy a explicar en tu chip esas son cosas realmente sencillas al principio nada es sencillo pero realmente no es no es complicado es cambiar el chip de empezar a buscar donde no había luz y dejar que haya luz simplemente y luego como es yo creo que para mí es apasionante te vas metiendo es un camino que no tiene luego retorno pero decía que implica sí o sí también no solo una mirada hacia afuera hacia el paciente y hacia sus dolencias eso es implica sí o sí una mirada aprende mucho contigo mismo con tu pareja con tu gente cercana con los pacientes con cada paciente es que no hay nada mejor que cada vez que tienes un dolor tú cada vez que tienes un dolor y unes cosas eso eso queda marcado a fuego o sea eso entonces entonces ya no es un dolor y te va bien yo con mi dorsalgia para mí fue aquello un descubrimiento satisfactorio porque se me quitó el dolor pero entender que había algo más que no nos dan las contacturas por parte de magia sino que todo tiene una causa muy bien alguna pregunta venga última oportunidad hay una pregunta hay una pregunta en el chat Íñigo no sé si tú no la he leído no la he leído léela tú por favor hola una epitrocleitis repetida en el brazo derecho que no termina de curar entiendo ¿tiene relación con algo digestivo? bueno un ruido por ahí de fondo una epitrocleitis una epicondilitis por ejemplo yo las veo en escaladores si hay una causa mecánica que justifique porque la persona sigue haciendo una actividad física intensa ahí está la justicia pero cuando no la hay que frecuentemente no la hay hay que ir a la cuna cervical y ahí hay disfunciones orgánicas vinculadas a la vesícula biliaria y al bazo páncreas y a veces incluso al riñón ahí hay una epitrocleitis una patología no es frecuente pero tiene varias implicaciones viscerales y es cierto que a veces fíjate vemos a gente que trabajamos mucho con las manos o gente del campo de la obra y no tiene ni epitrocleitis incluso escaladores y luego viene una persona que no tiene una actividad física mínimamente intensa y tiene una epicondritis una periódica ya nos está diciendo que la causa no es mecánica el dolor sí la inflamación la tendinitis el donde le duele la epitróclea los músculos epitocles están tensos pero el origen donde también hay que abordar no está ahí en el cuello y las influencias viscerales que influyen a la cuna cervical hay que luego entrar en cada caso porque hay que ver la edad del paciente otras sintomatologías concombinantes tiene problemas digestivos no los tiene el diagnóstico es un poco más amplio pero evidentemente una epitrocleitis y no lo que me dice hola qué tal os comentaba esto porque la persona en sí es una mujer de 52 años más o menos tiene una obesidad mucha grasa a nivel abdominal y la verdad es que tiene bastantes problemas mayores como una tiene artrosis en los hombros las caderas luego tiene tornillos un pie porque le operaron de pequeña un pie se lo se lo reformaron todo tiene varios varios tornillos y el pie está rígido el pie izquierdo en este caso el derecho no sé si tiene bueno supongo que tendrá bastante relación pero no sé no lo sé es que un caso clínico no te puedo no te lo puedo dar un consejo por Skype o por Zoom claro que tendrá relación pero no te puedo concretar nada sin hacer un análisis un poco más evidentemente lo que no sé si la pregunta era te he entendido mal a ver si lo del pie la artrosis en el pie o la hipomobilidad tiene que ver con la epitróclea pues ya te digo prácticamente seguro que no no le veo una relación cercana pero evidentemente tiene muchas cosas esa paciente o sobrepeso de cierta edad es cierto que hay pacientes que ya son muy complejos porque tienen muchas disfunciones durante mucho tiempo y muy arraigadas todo se anda hay veces hay casos que parece que son muy difíciles y te sorprenden muy gratamente hay casos que van a ser más fáciles y te sorprenden negativamente porque se vuelve complicado en este caso bueno ahí lo que pasa es que hay que dar la vuelta a la tortilla si una persona da la vuelta a la tortilla que se suele decir si hace cambios cambios profundos en su estilo de vida en su alimentación en su manera de pensar y sentir el cuerpo tiene una capacidad brutal brutal siempre resultados pero bueno en un caso concreto no te puedo decir porque no no puedo hacer un análisis aquí en un minuto claro una pregunta más si por el por el chat también han preguntado buenas tardes es un curso que puede ser entendido por psicólogos por supuesto al psicólogo esta pregunta me la ha hecho más de un psicólogo evidentemente al psicólogo no le no su propósito seguramente entiendo yo no sea tratar el dolor musculo-gelético pero al psicólogo si le interesa entender mejor a su paciente cuántos psicólogos no verán pacientes que van a su consulta tratar un aspecto emocional pero que el paciente tiene un montón de dolores y el dolor te guía depende qué tipo de dolor y dónde duele te está diciendo qué emoción está atascada y dónde tienes que incidir más porque un paciente con unos mareos de origen cervical que además tiene una picondilitis y que tiene una hernia cervical te está hablando de la vesícula biliar y la vesícula biliar te habla de amargura de dificultad en tolerar algo de ingerir algo una mezcla de rabia también rabia amargura el paciente igual va a la consulta del psicólogo con tristeza porque está ya con un problema crónico de rabia acaba en tristeza en depresión pero el núcleo de donde empezó el problema y lo que nos comunica el cuerpo es que esa persona padece rabia y amargura a un psicólogo claro que le puede ayudar esta visión ¿la va a entender? por supuesto tiene ese trabajo que ha hablado de dificultad en hacer luz lo tiene más asumido porque no un psicólogo jamás va a ver raro que un problema emocional genere una fibromialgia claro que un psicólogo lo va a entender al psicólogo en este curso no le va a interesar pero bueno la parte que vamos a hablar de patología no vamos a entrar en técnicas fisioterapéuticas no vamos a empezar a hablar hay alguna manipulación es un curso se puede hacer online con lo cual no va a haber gran práctica se supone que el fisio que va a hacer este curso de terapia manual ya tiene sus técnicas va a haber algo de cadenas musculares de entender la patología me centro mucho en la patología musculoesquilética el próximo día lo veremos con la condromialgia rotuliana en algunos casos hay un análisis biomecánico muy importante ese no le va a enterar seguramente no le va a interesar o no tiene que interesar mucho al psicólogo pero lo va a poder poder entender sí claro hay partes que no le van a interesar evidentemente y el tratamiento diría yo el tratamiento diría yo de FitContent que en sí mismo FitContent no incluye excepto esas cuatro cosas que traes de la osteopatía o de la terapia manual o de las cadenas musculares pero no no es ni mucho menos la base el tratamiento de FitContent va a ayudar a un paciente de un psicólogo a hacer una evolución sin duda alguna si trabajas con fitoterapia lo visceral estás trabajando lo emocional sin duda alguna va a ayudar seguro ahora voy a abordar mucha patología musculoesquelética vinculada a problemas emocionales a un psicólogo le interesa la patología emocional que luego le produce patología musculoesquelética le interesa la sintomatología emocional o la psicológica ¿lo va a seguir el curso? sí totalmente ¿le va a completar? sí hay parte que le va a sobrar porque no es para él está bien vamos a es un curso este es un curso sobre todo para terapeutas manuales a un psicólogo precisamente le va a dar una visión muy interesante ¿sí? el curso el enfoque es para terapeuta manual yo lo que soy experto no es en tratar la angustia de un paciente o su miedo estaréis en tratar un dolor una hernia discal una patología concreta y parte del tratamiento implica que el paciente sea consciente de y a veces incluso parte del tratamiento implica en algunos casos mandar al psicólogo ¿sí? en casos muy difíciles donde hay un problema emocional sobre todo desde la infancia le mandan al psicólogo eso lo quiero dejar claro es un curso destinado a solventar patología musculoesquelética de una forma diferente ciertamente a un psicólogo evidentemente yo creo que le va a gustar le va a interesar ¿más? ¿alguna pregunta más? perfecto no sé si Elena que era tu pregunta quería activar el micro y comentar algo más o antes de saltar a la siguiente no me has contestado a a la duda que tenía sí vale me ha valido me ha valido muchas gracias por aquí también Silvia Domene pregunta hola y la fibromialgia que es una etiqueta que se ha puesto si quieres Silvia que estarás por aquí también si quieres activar el micro sí evidentemente la fibromialgia es otra patología muy etiquetada un cajón desastre es una invención bueno no invención no digo que haya cuadros que se correspondan con la fibromialgia pero es un recurso fácil para el médico que no sabe qué hacer con un paciente que le duele en muchos sitios es mujer y tiene 50 años y además está cansada la meto en ese y se abusa muchísimo de ese diagnóstico como se abusa de decir que alguien tiene cefaleas cuando le duele la cabeza o tiene dorsalgia cuando le duele la zona dorsal son diagnósticos muy descriptivos yo cuando me dicen tengo fibromialgia ya sé está bien el diagnóstico está bien para saber de qué cuadro se trata pero evidentemente la fibromialgia tiene un abordaje más allá del que se explica en la medicina convencional y la parte emocional suele ser fundamental también la dietética también pero ahí la parte emocional es primordial vesícula riñón no vamos a entrar en cada patología pero es una de esas patologías muy duras lo cual es resoluble hola la pregunta es bueno porque a mi madre se lo diagnosticaron pero bueno sí que sé que hay mucha parte emocional y de vez en cuando ya le va bien porque lo bueno le va bien meterlo ahí en el saco y no hacer nada al respecto pero bueno yo lo que dice lo entiendo y yo ya había oído hablar y había hecho cursos pero cuesta mucho hacerle entender a la persona todo esto que hablamos en la fibromialgia especialmente cuesta cuesta porque el paciente a menudo y tú lo has dicho no quiere ¿por qué? porque el camino que tiene por recorrer es muy duro y a veces es mejor decir mira que me han dicho que tengo esto entiéndeme compréndeme cuídame y déjame en paz que tengo esto déjame vivir con mi dolor ese es el cuadro de mucha paciente con fibromialgia y es comprensible si no lo estoy diciendo de una forma culpabilizadora es comprensible pero eso no quita para que tenga un origen emocional que es de largo tratamiento muy arraigado y por parte del paciente es difícil a veces eligen déjame en paz pero no es normal es normal lo duro lo duro es yo entiendo cuando hay muchas desarreglos mucha patología de gente ya con una edad con 65 o 70 años ponerte a buscar las causas de tu dolor es tanto por recorrer lo duro es cuando alguien tiene una dorsalgia derecha con 23 años y te dicen que cada vez que te duele te tomas un antifato o que vayas a alguien a que te haga punción y te haga masaje y estés cada dos por tres o como con tanta patología lo duro es que alguien tenga una hernia discal con 29 años y te diga no, es que a veces hay hernia discales y te han operado y igual la sintomatología sigue o se ha disminuido pero continúa y ya no hay nada más no, es que no hay nada más pues sí hay mucho más la patología discal de hecho es una de las patologías que se trata muy bien con fisioterapia negativa a veces de forma espectacular a veces de forma regular y a veces no conseguimos o llegamos tarde pero merece la pena por ejemplo la patología discal vale y así como tantas hay otras que ya llegamos tan tarde hay tanto problema hay tanta disfunción tan cronificada que es difícil es cierto pero hay veces que te sorprende hay gente que te sorprende y dices no me esperaba que esta persona fuera a mejorar y te da una alegría enorme esto pasa con frecuencia no hay que dejarse guiar por las apariencias de uy padre que como tienes 65 años o 75 años no se puede hacer nada a veces nos llevamos caratas sorpresas ¿alguna duda más? Sí Amaya Amaya Ederra trasladaba es un curso válido para quiro-masacistas cualquier persona que trate dolor músculo-esquelético perfecto y Natalia Belmondo no hay ningún tipo de limitación en ese sentido para nada la limitación de mucha gente es esto estar un poco obtuso esa es la limitación para mí no hay ninguna otra y Natalia Belmondo las personas quizás un pequeño apunte las personas que tengan menos conocimientos de base van a tener obviamente más dificultades para seguir ciertas partes del curso pero eso no quita para que pueda ser un curso tremendamente nutritivo para gente más rápida aprendiendo gente menos gente con más formación evidentemente en cada curso hay gente que evoluciona más o menos en función de su edad de su formación pero no hay una limitación yo no lo creo que a veces la limitación auténtica es gente que igual tiene una formación muy buena pero en el fondo no quieren cambiar no quieren aprender algo que les es que es más intangible a gente que le gusta aprender sobre cosas muy tangibles y muy medibles y esta es una limitación para ellos es una actitud no es la limitación es una actitud no es otra cosa es cambiar el chip ¿alguna duda más? Sí queda una por el chat de Natalia Belmonte que está que está por aquí todavía también si quieres si quieres activar el micro comentaba por el chat pero es intestino grueso por donde pasa la epicondilitis ¿perdone? Sí que Natalia Belmonte Natalia Belmonte escribe pero es intestino grueso por donde pasa la epicondilitis me imagino que lo hice en forma de pregunta y se han dejado las interrogantes no, no, no en la epicondilitis sobre todo está vinculada la desirculabilidad evidentemente luego siempre que hay un órgano principal luego hay otros depende de que hay interacciones entre órganos pero fundamentalmente yo no sé si la pregunta lo ha hecho en forma de pregunta yo no he hablado que fuera de intestino grueso ni he hablado de nada de su causa pero si tuviera que mencionar sobre la epicondilitis algún órgano hablaría de la vesícula y de las emociones de la vesícula biliar la emoción de la vesícula es frustración impotencia rabia no sé si Natalia quieres activar el micro y nos aclaras un poquito la pregunta la pregunta era porque como en medicina china intestino grueso pasa por la zona de la epicondilitis por eso le preguntaba si tenía relación con medicina china o no yo no voy a hablar en el curso evidentemente está basado en la medicina china pero no voy a hablar de canales de acupuntura porque en principio porque no soy acupuntor y segundo eso sí que sería una complejidad que no se aborda la forma que yo abordo la medicina china que en el fondo está resumida dentro de la medicina natural la naturopatía es una forma muy sintetizada de medicina china y muy asequible para nuestro pensamiento occidental entonces no habla de canales de acupuntura ni de dolores aunque estos existen no digo que no influyan pero yo la epicondilitis como la trato siempre está en relación con la vesícula biliar evidentemente la vesícula biliar también influye en el intestino grueso y la vesícula biliar influye en la garganta y puede influir en el sistema nervioso en el corazón luego hay otras interacciones entre ellos pero el órgano fundamental a tratar con fitoterapia es vesícula biliar sistema nervioso vale, gracias ahí por el chat ya no queda ninguna pregunta vale, alguna pregunta muy bien pues muy bien pues si os parece lo dejamos así muchas gracias Robert como siempre por por tu generosidad de conocimiento sin más os os emplazo a todos los que queráis uno uno si queréis participar en el en el curso podéis visitar en los mails que os seguiremos enviando verdad y que os hemos enviado esta semana tenéis los enlaces para para hacer la formación tanto presencial como online y os emplazo también al próximo día 13 sí a esta misma hora a las 7 y media para hablar y profundizar sobre una patología en concreto la chondromalacia rotuliana os aseguro que va a ser también bueno yo creo que mucho más apasionante porque vamos a entrar en vamos a entrar directamente ya en en tema ¿de acuerdo? así que nada más nos nos vemos todos los que queráis ese día y hasta luego Roberto adiós chao chao a todos gracias a todos